Bueno, pues este tema que le decía al principio del programa, que es precisamente una reforma que se pretende hacer a la ley de instituciones bancarias, qué es decir, ¿no? Bancaria y de crédito, instituciones bancarias y de crédito, finalmente se van a sonar lo mismo, al artículo 61, que ya existía, si no tengo mal entendido, que los que no mueven sus cuentas, para los tres años, pasa a una especie de cuenta recaudadora, global, y bueno, pues este, pero para eso está, mejor, alguien que conoce, porque él fue incluso director del SAT, lo que era el SAT, ¿no? En Baja California Azul hace algún tiempo, y que conoce de todo el mundo financiero, él es el vocal del consejo directivo del capítulo Baja California Azul de la Barra Mexicana de Abogados, que ahorita, por cierto, está teniendo su congreso allá en la Ciudad de México, del 12 al 14, me parece. Saludo a Carlos Rochín Álvarez. ¿Cómo estás, Carlos? Justo saludarte hace tiempo que no te veía ni te escuchaba. Pero para mí siempre es un placer estar aquí contigo y poder saludar a todo el auditorio que nos ve y nos escucha por Cabo Mil. Muchísimas gracias, Armando, y en efecto, celebrando 100 años de la Barra Mexicana de Abogados en México, con un congreso que en estos momentos se desarrolla, con la organización de nuestro amigo Eduardo Tapia, allá en la Ciudad de México. Así es, y bueno, pues mucha suerte, ya platicamos con él, por eso no está con nosotros en este día, pero bueno, cuéntanos, ¿qué se puede esperar? Hay, pues, nerviosismo para cuentavientes que a lo mejor se ha tenido ahí una cuenta que no han movido porque algo viven en el extranjero, porque simplemente la tienen ahí o no le han hecho ningún depósito, está como congelada. Y ahora se pretende que, pues, a través de esta reforma hay que pasar por la Cámara de Diputados y luego los diputados van a pasar fácil, ahí todo pasa. Ya pasó. Ya pasó. Ya está la minuta en la Cámara de Senadores. Ya pasó en una operación fast track. Pues sí, así es lo que decía hace un momento, o sea, ni para qué decir que a ver qué opinan los diputados. Ya saben, así les dicen que tienen que votar y así votan. Pero cuéntanos, ¿qué implica, en dado caso, que en la Cámara de Senadores también es una reforma constitucional? No, es nada más una reforma en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, como bien apuntabas. De modo que se requieren nada más mayorías simples para aprobarse el trámite legislativo. Y todo parece ser que va en ese tenor, ¿no? La iniciativa que se presentó, pues, prácticamente fue votada por unanimidad. De modo que todas las fuerzas políticas dijeron que sí. Perdón, nada más, es que estas cuentas, sí, bueno, ahorita nos vas a decir cuáles son las condiciones, pero pasen para el lugar de la beneficencia o los bancos, que es lo que como estaba, sino que ahora pasa a la seguridad, o sea, a la serena. Es correcto. Mira, el antecedente, ya lo planteaste tú, es el artículo 61, que dice que todos los bancos, cuando tengan una cuenta de depósito, digamos, dormida o inactiva por tres años, en ese momento se la va a llevar a una cuenta concentradora o una cuenta global, en donde la va a tener por otros tres años. Si al cabo ya entonces de seis años el cuentaviente no da señales de vida, digamos, o digamos, no se hace presente, en ese caso el banco está obligado a transferir a la beneficencia pública, que es una institución de la Secretaría de Salud Federal, todo el mundo. Déjame hacer un apunte aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que fallecieron o están en coma por alguna enfermedad, y que a lo mejor tienen un beneficiario, pero los bancos no son muy comunicativos, si son comunicativos para venderte productos, y para cobrar también, y para cobrar, esos sí son únicos, pero para avisarte, oiga, pues, aquí está su dinero, aquí está su dinero, pase usted por aquí para nada. No, exacto, sin embargo, siempre está el derecho a cargo de, ya sea del, puede ser del albacea, en el caso de un fallecimiento, puede ser el apoderado, puede ser el tutor, en el caso de personas incapacitadas, para reclamar esos fondos y administrarlos, es más, tienen la obligación de administrarlos y que no se pierda. Y el banco tendría que decirles, oiga, ¿quién es el beneficiario? Porque a lo mejor soy yo y no me dijo nunca mi papá, mi tío, mi padrino, quien sea, no le dijo y a lo mejor está beneficiario porque no le puedo decir. Sí, exactamente, de hecho, técnicamente los beneficiarios sí tienen derecho a conocer esta condición, así como el banco tiene la obligación de secrecía frente a todas las personas de no revelar quién es cuenta bien, sé cuáles son los saldos, en el caso de los beneficiarios sí tienen todo el derecho de saber si tienen tal carácter en una cuenta, entonces cualquier persona podría presentarse a un banco y decir, oiga, vengo a preguntar si yo soy beneficiario y lo único que le va a poder decir al banco es sí o no, en ese sentido, pero cuando menos ya le hallanó una buena parte del camino para reclamar un derecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Entonces, hoy se va a la beneficiencia y el origen de esta disposición que nace en el 2008 era en principio para proteger a los cuentavientes, porque en la cuenta concentradora ese dinero no iba a ser sujeta de cobros ni de comisiones, entonces, ante la protección del cuentaviente se le ponía en este lugar apartado en donde recibía un interés legal mínimo distinto del banco y no se le cobraban comisiones, y solo hasta que se presumiera un abandono, entonces ya se iba la beneficiencia. Ahora, ¿qué pasa con la reforma que está en trámite? Bueno, digamos, siguen estando presentes los dos periodos, el de los tres y el de los primeros tres años, en cuyo caso se van los recursos a la cuenta concentradora, pero después de eso, los otros nuevos tres años sin respuesta, los depósitos menores a 51, 52 mil pesos, porque la cantidad está expresada en UMAS, se van a beneficiencia pública, pero todo lo que rebase esa cantidad se va, dice la iniciativa, a la dependencia encargada de la seguridad pública. En este caso ya es la serena. En este caso ya es la serena, y como que no se quisieron meter en problemas, decir si es la Secretaría de Seguridad Pública o va a ser la Guardia Nacional en la serena, y también dice una cosa, dice en una proporción, en un transitorio, te dice la iniciativa, que el 45%, el 45% se va a la Administración Pública Federal, el 45% a la Federación, el 30% a las entidades federativas, y el 25% a los municipios del país, y exclusivamente para efectos de seguridad pública. Y aquí hay un comentario que deja alguna inquietud entre quien lo lee, entre quien lee la iniciativa, y es que todo esto, la justificación para esta medida, es para combatir el crimen organizado. Y suena como que a todos les están aplicando el mismo rasero. Como tú decías, si tú dejaste tu dinero por tres años, pues ya están sospechando que viene del crimen, que viene del crimen, y ya le echan el ojo como para llevárselo. Y esto suena más que una estrategia, hermano, pues suena como a quien está buscando monedas entre los cojines de la sala, ¿no? A ver en dónde se encuentra un guardadito. Cuando si se tratara de combatir el crimen organizado y sus depósitos en el sistema financiero, pues ya hay un andamiaje muy pesado en marcha a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no le tiembla la mano para congelar recursos, a través de la Fiscalía, que tampoco le tiembla la mano, ¿no? Entonces, aquí pareciera ser que están aplicando la barredora para combatir el crimen, lo cual, pues en sí no es malo, pero sí te deja con algún sabor, un mal sabor de boca, porque tampoco te da el procedimiento para decir, oigan, se están llevando mis recursos, ¿no? Y en ese caso ya pareciera más, pues una confiscación, cosa que la propia Constitución prohíbe tajantemente, ¿no? Oye, ¿cuál sería el consejo para aquellas personas que tienen alguna cuenta y que, pues ahí la tienen, a lo mejor se les ha olvidado, pero saben que la tienen ahí? Hay quien dice que, pues que cae en el movimiento, aunque ya hayan pasado tres años y que esté a lo mejor en la concentradora. Y si han pasado seis años, ¿también lo puede hacer? También, mira, en los primeros tres años, dentro de la cuenta global, los recursos se pueden reclamar fácilmente ante el banco, ¿no? Es cuestión de que aparezca el cuentaviente o un apoderado de este para poder reclamarlo. El consejo, creo que le podemos dar a toda la gente que nos escucha, es que no abandone su dinero, ¿no? Que no abandone su dinero pensando que está generando intereses, porque a lo mejor sí lo está, pero también está pasándole el tiempo para presumir cierto abandono que le haría sujeto de prescripción a favor del Estado. Dicen que hasta depositando un peso, dos pesos, ya no importa. En este momento ya se produjo un cambio en la cuenta que le pone la cuenta en ceros, digamos, de los tres años. Que no abandonen su dinero, que estén constantemente, o sea, un retiro o un depósito, aunque sea, como tú dices, de un peso es suficiente para romper esa cuenta. O ese aparente silencio, ¿no? Es aparente ausencia. Esa aparente ausencia, exactamente. Ese sería el mejor consejo. Y si ya le notifica el banco, o uno ya no tiene acceso a su cuenta, porque esta se fue a una cuenta global, es cuestión de presentarse en cualquier sucursal bancaria con un escrito para solicitar la reactivación de la cuenta. Y si esta no funciona, y si el banco no responde adecuadamente, siempre estará la CONDUCEF para proteger los intereses de los usuarios, de los servicios financieros, a través de sus distintos procedimientos de conciliación, en cualquier momento. De modo que mientras... Lo poco o mucho que tenga, hay que cuidarlo. Y si sabe de, a lo mejor, un pariente o algún amigo o alguien cercano que tenga una cuenta y no la haya movido, pues hay que recomendarle que deposite o haga algo para que no se consideren como una cuenta abandonada. Porque de otro modo pasa a la barredura. ¿Verdad? Me habla. Carlos Ruchín, muchas gracias. Él es vocal del Consejo Directivo del Capítulo Baja California Sur de la Barra Mexicana de Abogados, que cumple 100 años de existencia. Desde aquí les enviamos un caluroso abrazo con todas las felicitaciones que implican en cumplir un siglo, un siglo de existencia, que no se dice rápido, mi querido Carlos. Se dice rápido, pero es la suma del trabajo de miles de abogadas, abogados en México que se preocupan por elevar la calidad del ejercicio de esta noble profesión y poniéndola y entendiéndola como una profesión puesta al servicio de la sociedad y con el ejercicio de los más altos estándares de ética profesional y eso es lo que precisamente hoy se celebra con estos 100 años de existencia de la Barra. Además, con un congreso excelentemente organizado por Eduardo Tapia y aquí en Baja California Sur con la conducción de un capítulo vibrante con Pilar García Orozco. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Ruchín. Que te vaya muy bien. Gracias, estimado Eduardo y un saludo a todas las gentes que nos escuchan. Muchas gracias. Armando, bueno, Eduardo se está allá. Armando, Eduardo, oye, traigo en la cabeza a Eduardo Tapia. Le mandamos un saludo a Eduardo Tapia también. Gracias. Gracias, Pedro. No, no, no entiendo. Y creo, Carlos, que te vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. Vamos a una pausa, regresamos con Armando Ceballos. Gracias, Pedro.